Bienvenidos a todos los fans de Tekken, hoy nos adentraremos en la fascinante historia de uno de los luchadores más emblemáticos, Jack. Desde sus orígenes hasta su evolución en la saga, descubriremos los momentos cruciales que han dado forma a este imponente androide en su búsqueda de respuestas y justicia. La historia de Jack se remonta a los laboratorios de la poderosa Mishima Zaibatsu, donde el equipo de científicos trabaja arduamente para crear una serie de androides de combate supremamente poderosos. Estos robots fueron llamados Jack, y cada nueva versión fue más formidable que la anterior. Jack 1 fue el que dio origen a toda esta legendaria línea de luchadores mecánicos. Diseñado para el combate, su primera misión fue enfrentarse a los enemigos de la Mishima Zaibatsu, pero todo cambió cuando se rebeló contra sus creadores. Después de volverse consciente, Jack 1 cuestionó su propósito y se negó a ser un simple esclavo de la corporación. Su rebeldía lo llevó a luchar contra la Mishima Zaibatsu y a escapar buscando libertad y autonomía. Sin embargo, sus esfuerzos por encontrar su lugar en el mundo se vieron empañados por la violencia y persecución constante. A pesar de su poder, Jack 1 se encontraba solo y sin respuestas sobre su verdadera identidad y origen. Con el tiempo, los sucesores de Jack 1, como Jack 2 y Jack 4, continuaron con su legado. Cada versión mejorada mantenía su objetivo de encontrar respuestas y su afán de justicia para todos los robots oprimidos. Durante sus aventuras, Jack se encontró con una variedad de luchadores desde viejos aliados hasta poderosos enemigos. En su viaje formó lazos inesperados y se enfrentó a desafíos que le pusieron a prueba tanto su fuerza física como su determinación. Sin embargo, el capítulo más misterioso de la historia de Jack es la llegada de Jack 6. Este modelo en particular se encontró involucrado en una serie de integrantes eventos en los que llevaron a unirse el Tekken Force, una fuerza de élite bajo el mando de la Mishima Zaibatsu. Jack 6, a pesar de estar vinculado a la corporación que antes repudiaba, mantuvo su determinación para descubrir la verdad detrás de su existencia y conexión con los torneos del Puño de Hierro. La búsqueda de respuestas ha sido el motor de Jack a lo largo de los años. Desde sus inicios como Jack 1 hasta su evolución hasta Jack 7, ha buscado desesperadamente su identidad y ha luchado contra aquellos que intentan controlar su destino. A pesar de sus incansables esfuerzos, la verdad sigue siendo esquiva para Jack, pero su espíritu indomable y su compromiso con la justicia lo convierte en un luchador respetado y temido en el mundo de Tekken. Así concluye nuestro recorrido por la increíble historia de Jack en la saga Tekken. Desde sus primeros momentos de rebelión hasta su búsqueda de identidad y justicia, este androide ha dejado una huella indeleble en el universo Tekken. ¿Qué deparará el futuro a Jack en Tekken 8? Solo el tiempo lo dirá, pero su legado como poderoso y enigmático luchador perdurará en la memoria de todos los fanáticos de Tekken. Espero que te haya gustado el vídeo, si has llegado aquí eres un máquina y nada que eso, nos vemos en el próximo y muchas gracias. Hasta luego.